Probablemente nosotros vamos a morirnos tranquilamente con nuestro grifo que tira agua que puedes tomar, pero la próxima generación la va a tener complicadísima. SchoolUp existe hace tres años y la idea surgió de ver la carencia de un espacio de encuentro para profesionales de distintas especialidades. Entonces pensamos que era importante crear como un espacio en donde se pudiese reunir mucha gente, de aportar distintas perspectivas en un ambiente horizontal, flexible. Entonces se enfoca en el desarrollo y en la recreación de tecnologías con fines sociales, como la educación, la cultura, la ciudadanía. Y se empieza a convertir en una especie de referente de lugar de encuentro, de intercambio, y así el Banco Mundial nos invita a hacerse una sede para la Jacatón del Agua. El formato jacatonero está como instaurado hoy en las grandes capitales informáticas. Estamos hablando de las capitales europeas y Estados Unidos principalmente. Además del formato jacatonero es la orientación hacia lo cívico, tecnología para hacer cosas para las personas. Eso es lo que estamos intentando instaurar acá en Lima, principalmente basándonos en experiencias que hay alrededor del mundo. Es una actividad que se va a llevar a cabo en varias ciudades del mundo, entre esas se encuentra Tel Aviv, Kenia, Lima o Perú. Nuestro objetivo hoy, este principal, es encontrar prototipos de soluciones a retos ya previamente identificados. Entonces para lograr eso hemos tenido una serie de actividades con expertos donde ya logramos identificar al menos nueve retos propios del Perú, donde podemos intervenir con soluciones. Es fundamental crear cosas. Nosotros queremos que las jacatones son dos días de hacer cosas. Pero la idea de esos dos días es un espacio de co-creación. Muchas personas, grupos súper heterogéneos de personas trabajando sobre tecnología para solucionar un problema concreto. Los campamentos cívicos lo que buscan es instalar una cultura de contribución ciudadano alrededor de las tecnologías. Y una de esas actividades es la jacatón del agua. La idea son tres grandes jacatones relacionados a diferentes temas. El primero es el agua. Luego en noviembre hablamos sobre Sugar y las XO, que son las computadoritas verdes. Y hacia el final de año, en diciembre, datos abiertos. La Fundación Ciudadano Inteligente de Chile nos ha invitado para hacer la sede de Desarrollo en América Latina, que es una competencia que será el 3 y 4 de diciembre. Una competencia de desarrollo de aplicaciones web a partir de datos públicos, que forman parte de una tendencia, una tendencia de las instituciones públicas para liberar los datos que realmente son públicos. A todos los ciudadanos, desarrolladores de software, desarrolladores de tecnología y hardware, diseñadores, diseñadores industriales, artistas y ciudadanía en general, los invitamos a que este 22 y 23 de octubre nos acompañen en escuelab.org. Se pueden inscribir en la página web, que tiene como acceso directo ir.p.bwhlima o también se llega por ir.p.campamentocivico. Es como una fiesta alrededor del agua, así que todas las personas que se sientan involucradas pueden venir. Desde mi punto de vista somos todos.